El oso se siente en Centroamérica. Es así como se marca el inicio de una nueva era de alianzas estratégicas que Rusia ha consolidado con Nicaragua, en pleno corazón de América Central. Lo que antes parecía improbable, hoy es una realidad que ha fortalecido no sólo los vínculos diplomáticos entre Nicaragua y Moscú, sino también la estructura de seguridad de la nación nicaragüense. ¿Qué hay detrás de este hecho? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. El oso se siente muy cerca de Centroamérica y Washington tiembla. Luego que se conociera de la importante alianza en materia, nada más y nada menos que de seguridad entre Nicaragua y la Rusia de Vladimir Putin. Es así como el primer comisionado, Francisco Díaz, director de la Policía Nacional de Nicaragua, no escatimó en elogios hacia Rusia por su constante apoyo. En tal sentido, afirmó con orgullo lo siguiente. Rusia nos ha preparado para mejorar el enfrentamiento al crimen organizado. Ahondando sobre esta materia, el funcionario explicó lo siguiente. Nuestros oficiales van a la Federación de Rusia a recibir capacitaciones constantemente. Y eso ha sido por el apoyo del gobierno de la Federación de Rusia. Esto ha permitido que oficiales nicaragüenses se fortalezcan en el manejo de situaciones críticas relacionadas con el crimen organizado y la ciberseguridad. Esta cooperación no es vacía. Se sustenta en hechos y estadísticas que colocan a Nicaragua en una posición privilegiada en términos de seguridad en la región. Con una tasa de decesos violentos de apenas 6 por cada 100.000 habitantes, Nicaragua se sitúa como el país con los índices más bajos de criminalidad en toda Latinoamérica. Díaz añadió además lo siguiente. En Nicaragua no tenemos maras, no tenemos bodegas de narcotráfico, no tenemos pistas clandestinas para aterrizaje de medios aéreos del narcotráfico, resaltando así el éxito de esta estrategia. Esta cooperación resulta fundamental para elevar el nivel de preparación de los efectivos nicaragüenses en áreas tan delicadas como el tráfico de sustancias ilícitas, el lavado de activos y la ciberseguridad, elementos claves en la lucha contra el crimen organizado. Para poner esto en perspectiva, países de la región lidian con tasas mucho más elevadas, lo que resalta el éxito de las políticas de seguridad nicaragüenses, en las cuales Rusia ha jugado un papel esencial. El sistema de seguridad nicaragüense, bajo el gobierno de Daniel Ortega, se estructura en torno a las estrategias, se estructura en torno a la estrategia denominada muro de contención. Una respuesta directa a las crecientes amenazas provenientes del crimen organizado y las pandillas violentas que se desplazan por la región. Este muro no es una barrera física, sino un conjunto de acciones coordinadas entre la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, que buscan prevenir la incursión de organizaciones criminales en el país. Esta cooperación con el gigante euroasiático se ha fortalecido en un contexto donde se hace necesario redoblar esfuerzos ante los intentos de incursión de miembros de la Mara Salvatrucha que huyen de la exitosa política de seguridad en El Salvador. Pero las cosas tampoco les resultarán fáciles en tierras nicaragüenses. Sobre esto también se pronunció Díaz detallando en la entrevista que hasta la fecha se habían detectado aproximadamente 13 mareros que habían entrado ilegalmente al país. Sin embargo, a través del trabajo de los funcionarios, fueron capturados y ya fueron entregados a las autoridades salvadoreñas. Este sistema de inteligencia, parte del modelo comunitario de la policía, ha sido una de las principales fortalezas del país desde la fundación de la policía sandinista en 1979. El modelo se caracteriza por su vinculación directa con las comunidades, lo que permite una mayor cooperación entre la policía y los ciudadanos. La cooperación entre ambos países en materia de seguridad ha generado un impacto profundo en las capacidades del país para enfrentar el crimen organizado, la delincuencia transnacional y el complejo fenómeno de las pandillas que azota a la región. Rusia, bajo el liderazgo de Vladimir Putin, ha cimentado su presencia en Nicaragua a través de una red de apoyo logístico, táctico y informativo en el ámbito de la seguridad pública. Desde 2017, la Federación de Rusia impulsó la creación de un centro de capacitación del Ministerio del Interior en Nicaragua, destinado a entrenar a las fuerzas policiales del país y, más recientemente, de toda la región latinoamericana. El acuerdo firmado entre Managua y Moscú en octubre de 2017, que formalizó la creación del Centro de Capacitación Policial fue sólo el primer paso en una relación de seguridad que ha seguido expandiéndose a pesar de los disgustos de Washington. En marzo de 2024, este acuerdo se extendió para incluir nuevas áreas de colaboración, como el intercambio de técnicas y experiencias en la lucha contra las amenazas al orden público. Este intercambio ha sido clave para el fortalecimiento de las capacidades de las fuerzas de seguridad nicaragüenses, en un contexto donde la globalización del crimen exige nuevas habilidades y tecnologías. Uno de los momentos más difíciles para el gobierno de Daniel Ortega fue el fallido intento de golpe de Estado en 2018, un episodio que dejó cicatrices profundas en la sociedad nicaragüense. Durante ese periodo, 22 agentes de policía fueron asesinados y decenas de unidades policiales fueron destruidas por los manifestantes. Durante su entrevista, Díaz también rememoró estos hechos y exclamó lo siguiente. Nos destruyeron infraestructura económica y sembraron el terror, aludiendo a la violencia que azotó al país en esos meses. Sin embargo, gracias al apoyo de sus aliados internacionales y a la resiliencia de las instituciones nicaragüenses, el gobierno logró sofocar el intento de golpe, así como restaurar la paz. El papel de Rusia en este proceso no puede subestimarse. Desde el inicio de su relación, el apoyo ruso ha sido fundamental para la modernización y profesionalización de las fuerzas de seguridad nicaragüenses. La formación en áreas como la lucha contra el tráfico de sustancias y manejo de delitos informáticos ha dotado a Nicaragua de las herramientas necesarias para enfrentar las nuevas amenazas que surgen en un mundo cada vez más interconectado. Además, la cooperación en materia de ciberseguridad se ha vuelto especialmente relevante en los últimos años, a medida que el crimen organizado ha comenzado a explotar las vulnerabilidades tecnológicas de los países para expandir sus operaciones. Por todo esto, no es descapellado cuando sostenemos que Putin blinda la seguridad de Nicaragua. Y es que se ha convertido en una realidad palpable. Los acuerdos en materia de seguridad entre ambos países han permitido a Nicaragua no solo resistir las presiones internas, sino también externas y consolidarse como uno de los países más seguros de la región para dolor de la Casa Blanca. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia. Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale click en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario. Tupananchi Scala, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.